Antes de entrar a Michelle, que ya lo tengo acá, quiero hablar del tema de los Estados Unidos y de Biden. Creo que eso es imprescindible y me parece que realmente lo necesitamos. Y además quiero hacer una propuesta y quiero que entiendan de cierta manera lo que yo ya estoy concluyendo de todo esto, que me resulta muy, muy preocupante. Bien, aquí está lo que se dijo en el partido del tema de los Estados Unidos. Se ratifica en el Congreso la voluntad de desarrollar un diálogo respetuoso, de edificar un nuevo tipo de relaciones con los Estados Unidos sin que se pretenda para lograrlo. Renuncie Cuba a los principios de la revolución, el socialismo. Ya ustedes lo que saben. O sea, desde el Congreso del partido se está llamando a los Estados Unidos. Obviamente sea la situación en que esté, ellos están comunicándole a los cubanos y le están comunicando al gobierno de los Estados Unidos de que existe la intención de regresar a esta conversación con la administración estadounidense. Por supuesto, estamos viendo que las cosas no avanzan. Las cosas no están avanzando. ¿Qué está pasando? Hoy, nada menos que Mario Elvira Salazar y Mario Díaz Valar han presentado un proyecto de ley para la reunificación de la familia de los cubanos. Yo debo decir que me alegro mucho que esto esté sucediendo. Me alegro de corazón porque se están presentando ya al menos algunas iniciativas en el Congreso. No sé si esta sea la que vaya a funcionar. Les voy a explicar por qué. Porque ellos están proponiendo que los servicios consulares se ofrezcan en la base naval de Guantánamo. Ahora la gente mismo está pasando la decaín para poder ir a otro país. El hecho de que pudieran, vaya suponiendo que fueran hasta Guantánamo y dentro de Guantánamo pudieran tener los servicios consulares sería algo positivo. Habría que ver detrás de todo esto. Y fíjense, yo creo que es positivo al menos que hablen del tema. Habría que ver detrás de todo esto, si es posible logísticamente, en una zona militarizada que es la base naval de Guantánamo, prestar ahí los servicios consulares. ¿Van a entrar los cubanos? No lo sé. ¿Van a salir después que entren a la base? ¿Va el gobierno cubano a permitir en una zona tan delicada entrada y salida de cualquiera? ¿O esta gente lo que quieren es que el gobierno cubano sea quien les diga que no? Y entonces ellos dicen, mira, nosotros hicimos esto, nos anotamos el punto, pero los cubanos fueron los que quisieron. Igual que está pasando con la remesa del tema de los militares. Puede ser. La parte positiva, están hablando del tema y se están dando cuenta de que esto es algo imprescindible y algo necesario y humanamente importante que acontezca. Desde ese punto de vista, yo creo que eso es favorable. Pero, lo otro que está sucediendo y el por qué Biden y el por qué esta administración no ha dado ninguna respuesta, es otra de las cosas que más, más, más me ha preocupado. Yo creo que el cálculo político detrás de esto es que ellos están creyendo que es, fíjense, fíjense, esto es una opinión mía. Yo no tengo ningún memo, ningún talking point, yo no he participado en ninguna reunión, yo no he recibido ninguna información, yo no tengo absolutamente nada formalmente del Partido Demócrata o nada parecido, para, esta es solamente mi opinión, lo que voy a expresar acá. Pero, en mi opinión, el cálculo que se está haciendo es que daña más al partido mostrarse suave con Cuba debido a esta locura que se ha generado en la Florida donde se le dice a cualquiera comunista y socialista que la cantidad de votos que ellos pueden aunar o reunir de la gente que tendría familia en Cuba que serían los verdaderos dolientes de esta situación. ¿Por qué? Y aquí viene la clave. Miren, según números, y esto sí lo he podido comprobar con fuentes del Partido Demócrata, al menos aquí en la Florida, de los cubanos que llegaron post-90, habría alrededor de 150.000 personas, 150.000 personas, ojo, que serían elegibles para hacerse ciudadanos y registrarse votantes. Y esas 150.000 personas son los que deberían hoy estar votando o estar presionando al Partido Demócrata para que ya tomara una solución con el tema de Cuba. Pero muchas de esas personas no se han hecho ciudadanos y no se han registrado para votar. Y fíjense si están así, vean ustedes en las redes muchas personas que están hablando de este tema y ni siquiera se han hecho ciudadanos y ni siquiera se han registrado a votar. Y cuando aquí en los Estados Unidos tú ni eres ciudadano ni votas, políticamente, es casi nada. ¿Está mal eso? Sí está mal. Es la dura realidad. Es la dura realidad. Así que eso es un tema que es importante tocar. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo resolvemos esto? Porque esa es la única manera en que a corto, mediano y largo plazo se puede establecer que nuestros intereses y las cosas que nosotros necesitamos se cumplan. Bueno, yo creo que la manera de resolverlo es esta. Miren. ¿Quién vota? De los que me están viendo y de los que me van a ver después en este video, ¿cuántos de ustedes están en los Estados Unidos, son elegibles para ser ciudadanos, pueden hacerse ciudadanos y después registrarse para votar? ¿Cuántos? ¿Cuántos son? ¿Habría alguna forma de llegar a esos 150.000 personas que se presume que tengan aún relaciones en la isla? ¿Qué se presume que aún, por supuesto, tengan preocupación por las cosas que pasan de los Estados Unidos hacia Cuba? ¿No? Si podemos hacer que esas 150.000 personas se registren para votar en las próximas elecciones, vaya, yo creo que se acabó el debate. Se acabó la discusión. So, piensen en un momento por eso. Entonces, ¿qué yo propongo? Miren, yo les propongo algo muy sencillo. Conozcámonos y ofrezcamos asesoría gratis e inmediata para todo aquel que quiera serse ciudadano y todo aquel que quiera registrarse para votar. Yo acabo, antes de hacer esta directa, de formar un grupo en Facebook que se llama así. ¿Quién vota? Necesitamos saber cuántos de ustedes o ya son ciudadanos, ya están registrados para votar. ¿A quién de su familia ustedes pueden ayudar a serse ciudadanos y registrarse para votar o solamente registrarse para votar y a cuánta gente podemos involucrar para que hagan esto? Esta es la solución. Eso no va a importar quién venga, no va a importar qué política haya, no va a importar nada. Si en el mejor de los escenarios nosotros lográramos registrar y coordinar a esas 150.000 personas que se presume aún tienen relaciones en la isla, señores, otro gallo va a cantar. ¿Querían hacer algo? Esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que hacer. Todo lo demás, bueno, vamos dando los pasos, vamos haciendo las cosas, pero eso es lo que hay que hacer. Y eso es importantísimo. Vamos a ver por acá, me están diciendo vot por aquí, me están hablando de la conferencia, bueno, en fin, yo les pido que si están ahí viéndonos, comiencen a participar en ese grupo de quien vota. Inviten a las amistades de ustedes que crean que van a ser elegibles para votar o que están registrados para votar o que pueden tener interés en conformar un grupo donde nos convertamos en una fuerza como votantes y podamos pedir las cosas que queremos. Mientras no exista esto y mientras las encuestas dentro del Partido Demócrata sigan dando que a toda esta gente que protestan y dicen que si mi familia, que si la remesa no votan porque esa es la otra parte de la historia. Son menos políticamente activos que la gente que tiene tendencia a aplicar la línea dura con el tema de la política de SQ. y tengo ejemplos señores, conozco ejemplos aquí en las redes que son así. Son muy vocales con el tema del acercamiento, con las familias, no sé qué, pero no se hacen ciudadanos y no se registran a votar. Es lo mismo que nada. Entonces, yo les propongo esto, yo voy a hablar de este tema a partir de ahora en todos los programas. Quiero que la gente entienda que esta es la forma de resolver ese problema. Entonces, les recomiendo, les pido, que se unan a ese grupo de quien vota. Y esta es la primera vez que hablamos del tema, no será la última, lo vamos a seguir trayendo aquí y cada vez que veo un comentario que me diga, bueno, ¿y cuándo Biden va a hacer algo? Ya te registraste para votar, eres elegido para votar, esa es la clave.